Buen día mi gente, bienvenido a otro video de Buena Pesca con Chispa Hoy estamos en el oeste, vamos a estar pescando peto, son las 5 y 25 am Estamos saliendo, estamos hoy con Adam aquí Estamos grabando unos videos, obviamente viene de Florida, es un youtuber también Y vamos a estar haciendo unos videos como van a estar viendo, vamos a estar sacando diferentes videos Hoy estamos con Gabo, después les voy a enseñar, Tijerilla Fishing Un amigo mío de toda la vida, vamos a ver que pasa, no se vayan lejos, que ahora es que vieron Bueno mi gente, bienvenido a otro video de Buena Pesca con Chispa Hoy vamos a estar pescando en el oeste, acá está Gabo Tú sabes, robando de los balajuses a Kevin Kevin, ahí están tus balajuses, gracias por serlo por Kevin Bluefin Production Ahí está, nada mi gente, quédense pendientes y vamos a estar pescando peto Vamos a estar pescando con Monel y con Carnal de Arriba Por aquí está el cero que vamos a estar usando, aquí está la tuca de Gabo Acá hay otro que no tiene caña, pero es una respuesta, pero la usamos así sin caña La tuca mía, Guara Custom Si quieres conseguirla, voy a dejar su descripción en el link, bien bonita, quiero estrenarla hoy Y las otras que son para arriba Nada mi gente, este video va a estar súper bueno, no se lo pueden vender, no se vayan para ningún lado Ahora es que vienen los buenos, buena pesca con Chispa La gana no duró ni 30 segundos en el agua, yo una picuja no la he comido, bien, vamos a la próxima Bueno, me dicen que estamos en petao, por ahí vienen los petos, vamos a ver El mío viene primero, mira, Gabo ¿Tú crees? ¿Dónde voy a poner el pecho? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé Ah, ¿Dónde está el pecho? Sí Espérate, esta es la que está peta, no puedo desconectar esta Espérate, ¿dónde está? ¿Cuál es esta? Es la tuya que está peta ¿Es la mía? Sí Hacho, es que no Cuidado, vea Es el pecho, es el pecho, es el pecho en mi Déjame respirar, ¿Quieres tu la drag? No, 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 no. Está claro, está pronto. No, 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 no. Ok, espera, no. Cabeza, una buena, ¿verdad? Sí, una buena, una buena. Forte, siguen. ¡Vamos, Gabo! ¡Woo! ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Buenas de día, chicos! ¡Woo! ¡Good job, Gabo! ¡Buenas de día! 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 Bueno, mi gente, ahí lo tienen, el primer peto de hoy tiene como 25, 30 libras vamos a coger el próximo, no se vayan, mi gente ¡Buenas de día! ya vieron, ya cogimos el primer peto lo cogimos en la tuca mía pensábamos que era una dupleta, pero la de Gabo se desclavó y se enredaron las cañas y pensábamos que teníamos dos pero en realidad era uno y se tiró en la tuca mía, así que ya la estrené Aguara Custom ¡Trabajando, becho! ¡Fuego! ¡Oh, Dios mío! Adam, Adam, ¿qué habéis ahí, güey? Un gran choco, un gran choco ¡Tiene que ser un gran choco! ¡Tiene ir! ¡A la chai rod! ¡A la chai rod, choc! Están bajando a línea, mi gente este es bueno, este es bueno mi gente no se vayan que lo que vamos a sacar es a Godzilla como dice Gago chiquitita tiburón sigue corriendo mi gente este pez está bien bueno esto es bueno ¿no? sí this is a giant you gotta help it when he's ready when he stops like start pulling go 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 like now dude, he's going this is a big fish voy a lower the speed a little bit no tighten the drag? I don't think so go 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 there you go see how it's slipping? I think it's a little loose just a little bit there you go don't let it get slack still have it? oh yeah still running big walk it's got to be a 40-50 counter yeah it's a nice one keep bringing it, keep bringing it, come on there are Gabo and Adam Gabo right now they're jalándolo every time he's jalado Adam recoge here to maintain the tension so that the pescados because these pescados are so fast that if you don't keep the boat you go ahead so you have to keep the boat forward forward well my friends I want to tell you to follow me on the website Gabo on Instagram there is a super good the champs pesca every day he is a great friend he is from Guadilla and follow me we have a good friend don't leave Godzilla keep going keep going yeah 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 but keep going dude it's not even that big but it's because the way he was coming I think he's dead keep going dude it's a nice one though yeah we're still gonna take him he's dead 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 nice one that's a nice one dude he's dead he's dead he's dead he's dead he's dead ¿Eso es lo que vas a comer? Sí. Oh, parece que es una cuda. Vamos a dar la vuelta otra vez por donde pasamos. Vamos a ver si siguen picando. No se vayan. Simplemente estamos trolleando por todo el drop. Entre 200 y 450 pies más o menos. Simplemente trolleando las carnadas más o menos entre... Yo diría... ¿Cuánto? ¿10 millas más o menos? Como 10 o 11 nudos más o menos. Y nada, ya hemos de seguro picado unos. No se ven para ningún lado que ya mismo empiezan a sonar las carnadas. No se ven para ningún lado. He's literally in the air now. Bro, he jumped out of the water. He saw it. I filmed it. Yeah, it was a guau, I think. Definitely a guau. Chispa. Sí, un pedón. Chispa. Chispa. Chispa's got him on. And Garbo had a bite. ¿La pones por que cada año y a ver ustedes a mano? Ah, a ver, no. Y a ver, no. No, no. Bueno, gente, estamos esperando. Este peto literalmente salió del agua brincando... y comió bajando. Mira, mira lo que es en la superficie Guajo Guajo? Ya So sick how he ate it Yeah, it was crazy It's a king That's why he skied Oh, yeah Well, we thought that it was a pig because we saw that he played and ate down But it was a sierra There they have it There is Gabo, we are caught with an icon, we don't know what it is Let's see What's going on, Gabo? I'll help you I'll help you All right, we're back in the game boys I'm pulling it up so we can get the head out of the water Now we go, there we go Dale Gabo Thank you Thank you All right Hey, weehoo Oh, weehoo Weehoo That's a decent weehoo Well, my friends, you have it Look, that's good to look right there You have the peto, it's a little small for what we've been fishing but It's a tremendous fish every day I want to thank Gabo for bringing us the opportunity to let us fish these fish Adam never in his life had caught a peto I've caught a few in the north but this is not normal in the north You can pick one or two, but not like that So we're very grateful for the opportunity for Gabo to bring us Gabo, thank you Really, papi, I thank you Nice job Let's put a little oil We already had two bags But we've put three pees, we're going to throw the oil Para que se mantengan y puedan llegar al mercado bien y se puedan vender a la mejor calidad posible Como ustedes saben, mi gente, Gabo es pescador comercial igual que yo, igual que Adam Somos todos comerciales, Adam es de Florida, ya se ve pesca comercial allá en Florida, nosotros hacemos pesca comercial aquí Todo esto se vende para restaurantes y para diferentes, como para diferentes personas alrededor, se los fileteamos y se los vendemos también Bueno, mi gente, ya llegamos trolleando como por dos horas, son las 11 y media casi La picada totalmente se apagó Eso, con estos pescados eso es así, por eso es que hay que llegar temprano para poder cogerlos Porque las temperaturas por la mañana son mucho mejores Ya cuando sale el sol y calienta, los pescados se van más para el fondo y se van hasta que no vuelven por la tarde o hasta el otro día Nada, vamos a empezar a regresar a tierra ahora Tenemos un par de millitas por recorrer, son nada, vamos a ver, nos vemos allá en la orilla Bueno, mi gente, ya que llegamos a tierra, quería enseñarles un poquito más sobre la barra que me dice custom made, específicamente para petos Con monel, van a ver aquí Vienen el monel La guara Custom block que me hicieron hace poco De verdad que estoy enamorado La función de por qué tenemos el alambre en esta caña Mucha gente se preguntará el por qué Para los petos, la mayoría de las veces ellos están usualmente un poquito más abajo de la superficie No están, muchas veces están arriba Pero normalmente janguean más, como que más abajo El alambre cuando tú lo sueltas, pues automáticamente baja la carnada Y al bajar la carnada, pues ellos pueden comer mejor en esta caña con el alambre Porque literalmente se las pasa por el frente todo el tiempo De verdad que es súper eficiente este tipo de pesca Como pudieron ver en el video Es una de las primeras veces que yo lo hago No practico este tipo de pesca mucho en el norte Pero nada, quiero agradecerle mucho a Gabo por haberme dado la oportunidad de venir a pescar con él Denle subscribe a la página de Buena Pesca con Chispa Dale like a este video si te gustó Y ten pendiente al canal de Buena Pesca con Chispa